Muy buenas gente, a todo mundo que esté viendo este video, es la parte 2, parte 2 de reaccionando así te ríes pieles Ok chicos, la parte 1 la pueden dejar, si quieren pueden buscarla en mi canal, si ya están suscritos, obviamente que la van a encontrar En, pues, por ahí cerca de este video, y pues este es un nuevo video, no sé En el otro dije que si llegábamos a 5, a 5 en que me reía, si me reía en 5, pues, tendría que, pues, ustedes tendrían que dejar dislike Y en este va a ser lo mismo, y pues comenzaremos, ok, reacciona, por favor, no, no te rías, ok, comencemos A ver, vamos presentando a los actores Lo mejor que verán soy Victoria Victoria, tú eres la que se va a morir, sale, y él es el actor Bastian, tú eres el que va a llorar Bastian, el doctor, doctor Bastian, doctor Bastian Corte Ya se murió No sea cobarde No sea cobarde, Bastian Sálvela Sálvela Corte, listo Oh, revivió Un milagro Y es muy celosa, pues Era de mentiritas Oh, hizo una almohada Le puso una peluca Oh, ya entiendo, ya entiendo, pues Es muy celosa Pero lo que no entiendo Y este perro está loca ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no le entendí nada. No, aún así sigamos con el siguiente. Ja, 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 milagros. What the fuck? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No me he reído, no me he reído. Eso quiere dar risa Usted es diabólico Yo siento rindiéndose de mí De darle mil vueltas a mí Eso no me dio nada de risa Ok Está cargando Mientras carga voy a pausar el vídeo un ratito Ok, ok, ya sigamos comenzando Ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Me va a dar risa No, hasta aquí Que gran historia, tío Auronplay Auronplay Buenísimo, buenísimo Buenas noches Sus amigos toman alcohol ¿Están tomando algo? No, nunca Yo y el alcohol no lo llevábamos bien Por eso sopla Se le va la cabeza para adelante Es un despertador automático Así me duermo Así me duermo ¿Tamballero? Sí ¿Usted tomó o no tomó? No tomé nada Lo que pasó Si huelen alcohol en mí Es que vio el aspersor de... Es que vio el aspersor de... El aspersor Sí, que llega el... Se equivocaron No Y lo conectaron al barril de cerveza Yo estaba acostadito ahí Y me cayó como un rocío alcohólico Al infinito y más allá Cierra la vista No cabe duda que es un estúpido Un gato Debe de ser el más fuerte Yo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo No, ni merga ¡Cállate! Ni verga, güey Pues demuéstrame una vez Tu poder satánico No me estés gritando La pinche madre Bueno Lo que ven ahorita es risa falsa En serio No, en serio Si no me creen Pues nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Chao!